Fiscalía captura a socio del senador Bernardo el Ñoño Elías. El detenido senador Bernardo Elías anuncia colaboración con la justicia. Fiscalía cita a interrogatorio a exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Farc dicen que antes del martes entregarán a todos los menores en su filas. Atribuyen al ELN atentado contra bus de la policía. Advertencia del presidente Trump a Corea del Norte. Chará y Teo deben comandar el ataque de la selección Colombia, dice el pibe. La Liga Premier arranca con triunfo de Arsenal sobre el Leicester. Buenas noches. Crece el escándalo por el pago de sobornos de Odebrecht en Colombia. En las últimas horas, integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron en el norte de Bogotá al empresario Mauricio Vergara, quien es investigado por presuntamente contribuir a dar apariencia de legalidad a los dineros entregados por la multinacional a través de la empresa Acción, de la que era accionista. Mauricio Vergara es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la investigación a través de la empresa Acción en la que trabajaba Mauricio Vergara y el recientemente detenido Gabriel Dumar, se habría recibido parte del dinero de los sobornos de Odebrecht, que presuntamente terminaron en las cuentas de varios políticos para la adjudicación de la vía Ocaña Gamarra, incluido el senador Bernardo Ñuño Elías. La responsabilidad de Vergara en el escándalo se conoció luego de que el exsenador Otobula indicara ante la Fiscalía que se realizaron varios contratos simulados con el dinero de Odebrecht, es decir, que se pagaron pero no se ejecutaron gracias a la empresa Acción. Vergara será presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá. Igualmente, por el caso de Odebrecht, también la Fiscalía anunció que fueron citadas a interrogatorio las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. La diligencia se adelantará el próximo 18 de agosto en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá. Las exministras son investigadas por las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación de la vía Ocaña Gamarra. Y el próximo lunes continuará la indagatoria al senador Bernardo Elías, implicado en el escándalo Odebrecht. La defensa del congresista afirmó que él colaborará con la justicia, pero aseguró que no aceptará los cargos por los que lo acusa la Fiscalía. Para el lunes quedó aplazada la diligencia judicial de interrogatorio al senador del partido de la U, Bernardo Elías, investigado por el escándalo de Odebrecht. La diligencia tuvo que suspenderse, dado que a última hora llegaron pruebas de la Fiscalía General. La defensa deberá analizarlas antes de rendir declaración. No obstante, la abogada Silvia Rujeles afirmó que el ñoño Elías está dispuesto a colaborar con la justicia. La colaboración con la Administración de Justicia siempre ha estado en pie desde que se inicia esta investigación el 28 de febrero, en cuanto al esclarecimiento de los hechos y lo que sea objeto de investigación. La jurista igualmente explicó por qué la Corte Suprema de Justicia citó a declarar al presidente Juan Manuel Santos y a su gabinete ministerial. Fueron decretadas otras pruebas mediante certificación jurada, como en el caso del presidente Juan Manuel Santos y todo el gabinete ministerial, que participaron con su firma en la expedición del COMPES y el CONFIS con ocasión al tramo Ocaña Gamal. Estas declaraciones son importantes que se surtan porque en la hipótesis de investigación que se viene adelantando, en el sentido de que pudo haber existido un posible tráfico de influencias, pues las personas que tomaron la decisión así deberán manifestarlo si fueron influenciadas o no por el senador. El congresista es investigado por cinco delitos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que tanto el presidente Juan Manuel Santos como los ministros del despacho acudirán a los requerimientos que haga la Corte Suprema relacionados con la petición que hizo la defensa del senador Bernardo Elías, capturado por el caso Odebrecht. El jefe de la cartera de gobierno aseguró que Colombia es un Estado de Derecho y por tanto respeta las decisiones de la justicia. Este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por ser respetuoso de la administración de justicia y como en todos los casos, el gobierno está presto a dar respuesta a lo que la justicia requiera. Este es un Estado de Derecho, este gobierno es absolutamente respetuoso del Estado de Derecho y atenderá como debe ser en un Estado democrático los requerimientos de la justicia. Guillermo Rivera aseguró además que el gobierno siempre ha estado dispuesto a colaborar con todo lo que tenga que ver en la lucha contra la corrupción. El presidente Santos ha dicho una y otra vez que las decisiones de la justicia tienen que ser respetadas y acatadas y que él mismo le ha pedido a la administración de justicia que actúe y que tome las decisiones independientemente de a quién afecte. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como los ministros del despacho están a la espera de conocer las determinaciones de la Corte Suprema para dar respuesta a ellas. El miembro del Estado Mayor de las FARC, alias Pastor Alape, aseguró que antes del próximo 15 de agosto saldrán todos los menores de edad de las filas de esa agrupación en tránsito a la vida civil. Feliz Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, miembro del Secretariado de las FARC, aseguró sin embargo que el grupo no obligará a ningún menor de edad a salir de sus filas, pues son evidentes los incumplimientos del gobierno en el tema de la reincorporación. Estamos haciendo el esfuerzo ya para que de aquí al 15 todos los menores que estaban en los campamentos salgan. Esa, entre otras cosas, pues es una afirmación, estamos diciendo esto porque ha quedado a otros menores, los hijos que han nacido en el proceso de paz, o sea, diríamos, los hijos de la paz están ahí. Y sobre todo que no regresen, como dice el acuerdo, a sus familias y sus lugares de origen, que es como los primeros sitios donde tienen que partir después de los lugares transitorios de origen. Para alias Pastor Alape, muchos de los menores de edad han expresado su inconformismo, por lo que sería su reincorporación a la sociedad. Incluso han tenido que convencerlos para que se incorporen a estos procesos. Además, por ejemplo, hay unos menores que me han escrito, y a mí personalmente, que me tocó ir al Chocó a convencer a unos chicos de esos y chicas que salieran. Hoy me están diciendo que yo los traicioné porque los metí a un programa que no era signo promesa y que hoy están en unas condiciones muy complejas y de abandono total. Entonces, esa es la preocupación. El gobierno está listo para acoger a estos menores de edad que decidan salir de las filas de las FARC. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le pidió a las FARC que entreguen a los menores que mantienen en sus filas. Incluso el jefe del Ministerio Público ofreció ser garante del procedimiento. El Procurador le exigió a la guerrilla que antes del martes 15 de agosto sean entregados todos los menores en las filas de las FARC. A estas alturas, honrar los acuerdos de paz supone enviar los listados de los menores que están todavía en manos de la guerrilla. Aquí no caen excusas en relación con que Bienestar Familiar está incumpliendo con esa obligación. Y por eso la solicitud en el día de hoy es que le entreguen esos menores al Estado. Se está acabando el plazo. El Procurador recalcó que es de vital importancia para el Acuerdo de Paz que las FARC además digan la verdad sobre el reclutamiento de menores. Entonces los invitamos precisamente a que en estas horas que hacen falta se produzca ese acto de honestidad con los colombianos en relación con los menores reclutados en la guerrilla. Las declaraciones del funcionario fueron entregadas luego de que se expidiera una directiva en la que la Procuraduría se compromete a realizar un seguimiento a la participación de los jóvenes en el país. La designada directora del Instituto de Bienestar Familiar, Karen Abudinen, dijo estar lista para asumir el reto y pidió tranquilidad a las madres comunitarias quienes rechazaron su nombramiento. A pesar de las críticas del Sindicato de Madres Comunitarias que amenaza con un cese de actividades y la secretaria de Educación de Barranquilla, Karen Abudinen, asume como nueva directora del Bienestar Familiar, la barranquillera anunció que se posicionará el próximo lunes. Este cargo que hoy, que el lunes voy a comenzar, es un cargo que lo tengo gracias a la comunidad educativa. De verdad que esto es un logro de ellos, esto es un logro de la comunidad educativa, esto realmente me hace sentir muy orgullosa. Karen Abudinen pidió tranquilidad a las madres comunitarias. Esperemos a ver, yo pienso que aquí lo único que hay que seguir haciendo es trabajando, con trabajo yo he demostrado ser una persona muy tranquila, y bueno lo más importante es llegar y hacer las cosas bien, muy tranquila y muy segura de lo que se viene, y bueno y vamos con todo, con todas las energías para que el ICBF tenga la misma gestión o mejor gestión de la que tuvimos aquí en Barranquilla. Anticipó que una vez asuma, se reunirá con las madres comunitarias. Que estén tranquilas, vamos a esperar cuando me posesione, todavía no me he posesionado. Karen Abudinen fue despedida este viernes por la comunidad educativa de Barranquilla, en un acto público en la cancha del barrio El Carmen. Las autoridades señalaron al ELN como el principal sospechoso del ataque contra un carro de la policía antidisturbios en el municipio de Bello, Antioquia. Según el análisis del Consejo de Seguridad de Bello, sería el ELN el responsable del atentado contra el bus con 35 integrantes del ESMAD, quienes habían prestado seguridad al partido de Medellín y Santa Fe. Los uniformados resultaron ilesos cuando una carga explosiva fue activada a su llegada al comando de la policía de la localidad. Dentro de los diferentes análisis que hemos realizado y las hipótesis que podríamos tener, hace aproximadamente dos días capturamos a un integrante del ELN, un cabecilla importante, y precisamente fue capturado aquí en el municipio de Bello. Se trata de Carlos Alberto Sánchez Zapata, alias Gonzalo o El Paisa. En el cajero electrónico que queda en la entrada de la estación de policía quedaron restos de la metralla del artefacto explosivo. Fue un poco alarmante para el sector donde vivimos en Iquía, porque es muy cerca, es aproximadamente a 4 o 5 cuadras de donde se encuentra la estación de policía. Además, varios de los uniformados también viven en ese sector, entonces varias de las familias también entraron un poco en pánico. Los autores materiales del hecho ya fueron identificados. Gracias a las cámaras, gracias a unos testimonios que recepcionamos, sabemos de que se trata de dos personas que se movilizaban en una motocicleta de color azul. Técnicos antiexplosivos analizan si se trató de una bomba lapa, es decir, que habría sido pegada al bus por imanes. Las autoridades investigan la muerte de una joven en confusos hechos en un retén de la policía en Ibagué. La joven modelo Joana Alexandra Gallego, de 19 años, viajaba como parrillera en una motocicleta con su novio, procedentes de la durada y con destino a Ibagué, pero al llegar al peaje de Alvarado fueron requeridos por la policía del tránsito, pero hicieron caso omiso y se fugaron. Fuga, cuyo desenlace fue fatal. Yo cuando veo que viene la panel de la policía, viene así rápido y ella no cierra, entonces a mí me cierra, entonces yo me devuelvo y a lo que me devuelvo el policía se ha dejado por el lado izquierdo y yo escucho el disparo y yo sigo, seguí. Y entonces mi novia me abraza y me dice, mi amor, se lo juro por su lado que el policía me disparó. La policía confirmó que ya se abrió investigación penal disciplinaria y administrativa contra el uniformado de cuya arma salió el proyectil que le cegó la vida a la bella modelo. Es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación a cargo del CTI, que son los que hicieron los actos urgentes por parte de nuestros asuntos internos como disciplina y la justicia penal militar. Recuerden que esto hace parte de una reserva del proceso y como tal ellos serán los encargados de fallar y posteriormente aclarar la situación. Mientras tanto su familia clama justicia. Creemos que todo el mundo se una con nosotros para hacer justicia a lo que pasó de Joan Alessandra y no lo pase con otra persona, otra familia que esté sintiendo ese dolor que estamos pasando ahorita nosotros. Se espera el resultado de medicina legal como pieza clave para esclarecer los hechos. En Valledupar las autoridades sanitarias se declararon en alerta tras la muerte por meningitis de un detenido quien se encontraba en un centro de permanencia de la policía. Una alerta sanitaria se registra en la central permanente de policía de Valledupar por el riesgo en que estarían más de 250 reclusos luego de la muerte de un interno debido a meningitis. Los hallazgos de medicina legal apuntan a meningitis. Se tomaron muestras del tejido y muestras de líquidos cefalorraquidios fueron enviados al laboratorio de salud pública. Con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía los detenidos fueron trasladados del patio 1 al 2 para tomar las medidas de contingencia y realizar la respectiva desinfección. Estamos haciendo la vigilancia de que no se traspasen entre internos para evitar la propagación de la enfermedad. Asimismo, una vigilancia intensiva en estos lugares por parte de médicos que están haciendo búsqueda activa permanente para identificar cualquier sintomatología que se llegue a presentar, atenderlo de manera oportuna y evitar la letalidad de los casos. Este centro de detención hace parte de la larga lista de reclusiones del país con hacinamiento, registrando un 400% de sobrecupo. Esto es una situación que es igual para muchas cárceles del país y se ha venido de manera municipal, departamental y desde el Ministerio trabajando en ello. Durante 10 días, una unidad móvil del Hospital Eduardo Arredondo Daza permanecerá en el lugar de paso para estar atentos a otro síntoma de la enfermedad. Al Ministerio de Transporte ya llegaron solicitudes de siete aplicaciones que podrían ser utilizadas para el servicio de taxis en Bogotá. Este mecanismo comenzará a operar solo hasta cuando el alcalde Enrique Peñalosa firme el decreto que lo avala. En los próximos días, el cobro de las carreras de taxis a través del tradicional taxímetro quedará atrás para los bogotanos, por lo que el Ministerio de Transporte ya está evaluando las aplicaciones que podrían prestar el servicio tarifario. En este momento han realizado siete solicitudes para la habilitación de diferentes plataformas de empresas de transporte individual de pasajeros. En este sentido, nosotros ya autorizamos cuatro de ellas. Esperamos esta semana poder estar autorizando las siguientes tres en la medida en que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución, que básicamente son las funcionalidades. El viceministro no descarta que esta medida se aplique en otras ciudades del país. Hemos recomendado y sugerido que se lleve a cabo una justa transición de la medida para que la implementación de la misma sea exitosa. En el sentido en que sea exitosa, como esperamos que sea en la ciudad de Bogotá, pues por supuesto nosotros estaríamos dispuestos a poder estimular este tipo de servicio en las diferentes ciudades del país. Con esta medida, los capitalinos pagarían en promedio por una carrera mínima 4.400 pesos. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 8 y 30, la información internacional. Ya nos vemos.